Entramos al Hospital La Ribera de Alsira, que ha celebrado una jornada de puertas abiertas para las futuras enfermeras y médicos internos residentes. Me gustaría hacer la especialidad de obstétrico-ginecológica, porque desde siempre, cuando hice el bachillerato y me decanté por enfermería, siempre dije, me meto a enfermería, pero para hacerme matrona. Conozco una compañera que estudió conmigo en la universidad, está de R1, me han hablado muy bien de este hospital, y nada, vivo cerquita también, entonces por cercanía también me interesa. Siempre en la carrera, las prácticas de salud mental, en el área de psiquiatría y todo eso, son bastante escasas, y me quedé como con ganas de más, porque es un paciente que me interesa bastante, y pienso que hay mucho que trabajar en este área. Aquí, han podido conocer la experiencia de otras profesionales que ya realizan la residencia en este centro. Hemos aprendido a hacer partos de diferentes posturas, de lado, en cuadrupedia, cosa que en otros hospitales no se hace. Y bueno, pues nada, hemos cumplido nuestros objetivos de la residencia, que eran 80 partos en los dos años, porque llevamos ya casi 200. Yo elegí el hospital porque somos residentes únicas, y porque además tenía buenas referencias de antemano, y sí que están confirmadas. Tenemos una formación transversal con otros residentes de otras especialidades, luego tenemos una formación con mires y pires, y una formación específica de enfermería, que eso solo se da aquí. Acompañamos a las residentes de Matrona en la visita a paritorios. Tiene una tasa de hospitales bastante baja, los que pasan hospitales, los que también, mira, los que vienen. Durante el recorrido, recibirán recomendaciones de sus antecesoras, y conocerán el espacio en el que puede que realicen la residencia. Ahora tendrán que esperar a conocer la asignación de plazas.